Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. La fecha para hoy es junio 20, 2016. Son las 8.29 minutos pm. Para empezar, gustaría invitar a todos, si pueden y si les interesa. Mi hermana tiene un programa de radio, el cual se puede escuchar a través del internet en la página www.krov.fm. El programa en particular son dos. El primero es todos los miércoles de las 7 pm de la tarde a las 8 pm de la tarde, miércoles, una hora. El programa es llamado Kedus Culture, es como decir cultura apartado o cultura santa. Los sábados, el programa de radio de mi hermana es de las 5 pm de la tarde a las 8 pm de la noche. Entonces www.krov, es decir v como victor, .fm. Lo que se ha estado pues tocando ya se podría decir como los últimos dos meses son pues ya sean lecturas, enseñanzas, videos de audio. O sea, se escucha el audio, pero atrás es acompañado con música ya sea reggae o dub, música dub. Y pues de vez en cuando se tocan presentaciones que nosotros hemos hecho acompañadas con dub o con reggae. Y pues en verdad se escuchan bien. Pero pues la invitación más que nada es para apoyar a mi hermana, no es a fuerzas, pero quien pueda y quien le interese al menos para que poseen una idea de cómo se escucha. De hecho, en verdad se escucha bien sin importar quién sea el que esté presentando. No necesariamente decimos esto porque en varias ocasiones se tocan pues videos, presentaciones nuestras acompañadas con reggae o dub. En verdad se escucha bien el dub con lecturas de otros individuos, incluso pues documentarios informativos. La verdad que es algo que al menos revisar brevemente, si acaso nomás para recibir ideas de cómo continuar y pues comunicar la palabra de una forma más entretenida. Lo recomendaría porque pues, o sea, no se puede explicar, pero hay veces que parece que uno va a empezar a cantar así como acompañando la música mientras da la presentación, pero no es así. O sea, da la casualidad que el más alto ha preparado la música dub en particular para ser reemplazada con el verdadero evangelio. O no necesariamente el verdadero evangelio. Y esto lo decimos para no hacer menos a nuestros ancianos quienes han trabajado duro para presentarnos la oportunidad a través de la música reggae de recibir las buenas nuevas. El evangelio de pues Rastafari, la revelación de profecía en estos tiempos. Pero pues como le comentamos a nuestra hermana que la música dub sin duda fue creada, fue idea del más alto entregada al hombre para reemplazar pues el movimiento que debe continuar. Y pues los músicos de reggae ya no hay mucho que puedan hacer. De hecho, en muchas ocasiones empiezan a hacer daño porque hace falta la palabra para comunicar. Sin duda en tiempos anteriores el espíritu en ocasiones limitadas pues movía a nuestros hermanos para predicar buena palabra, aunque no completa a todos tiempos. Pero no es para robarles lo que hicieron, de hecho si no fuera por ellos no estuviéramos aquí porque el reggae tiene todo que ver con y como hemos llegado a empezar a interesarnos en esto que es la verdad revelada en estos tiempos. Entonces pues que quede muy claro, no es para malinterpretar el mensaje, hicieron su parte, pero al menos que continúen caminando lado allá, Rastafari, pues el tiempo les pasó. Pero nos bendicieron con el dub y creanlo que se escucha muy interesante, muy natural, es bendición del más alto que nos ha entregado. Y eso es disponible, como dijimos, Caduce Culture, los miércoles 7 de la tarde PM a las 8 de la noche PM, www.krov.fm. Y pues los sábados el programa es titulado Wiwi Samti, como hemos mencionado mi hermana es de origen Haití y pues Wiwi es de origen francés, los hermanos y hermanas de Haití, pues tuvieron que hacer sus guerras contra los imperialistas franceses y por cual razón pues en el crío se utiliza el francés en gran parte. Así por eso el título de esta manera se explica porque el título es como es Wiwi Samti, Samti no estoy seguro ni siquiera que signifique, pero ese programa es igual en www.krov.fm los sábados empezando a las 5 PM de la tarde y finalizando a las 8 PM de la noche. Entonces los invitamos y como íbamos a decir en particular es porque pues se está viendo mucha resistencia de parte de los conductores del radio de comunidad y pues nosotros hacemos lo poco que podamos como para apoyar así que que haya más apoyo y más respaldo a estos programas que si dan buen mensaje pues y hacemos lo que podamos para evitar un crimen en contra del Rastafari es decir que se levanten en armas y nos quieran pues remover de ese local cosa que no les gusta nada de lo que representamos pero pues ese es el cambio y la lucha se debe hacer para apoyarnos unos a los otros es una invitación no es a fuerza si se puede pero sí recomendaría que que escucharan al menos un poco no más para que se den idea de cómo cómo el tab puede ser acompañado con con enseñanzas Rastafari para para pues predicar el completo evangelio la gloria de su majestad en Cristo Jesús y también quienes nos puedan ayudar en en si es posible y bueno no 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 lo queremos decir de esa forma o sea si les nace en el corazón utilizar este método ya sea para traer al frente sus propios videos y sus propias enseñanzas sería una cosa genial y pues por eso les aconsejamos al menos unos 5 minutos que escuchen se escucha muy bien el tab con las enseñanzas escuchándose sobre la música no sé siempre siempre parece que hubiera estado programado el evento la enseñanza junto con el con el reggae dub hacia atrás pues repetimos esperemos que les dé ideas de cómo continuar con el predicar el evangelio de forma que podamos le recordamos a todos que si desean pues los audios de estas grabaciones contáctenos en el correo electrónico el único que reviso para ser sinceros es Slayer LOP45 at AOL.com es S-L-A-Y-R-L-O-P-4-5 la A con el círculo AOL.com con eso finalizamos este mensaje damos gracias a todos hablar a Aronso Tseferri y reportamos para la Sociedad León de la Trío de Juda y en este caso comunicamos el apoyo que el apoyo sostenido del amor que le tenemos a nuestra hermana para pues ayudarla y ayudarnos cada quien uno al otro de forma que podamos ya sea con un comentario positivo nunca saben que nunca sabemos si ese comentario positivo o cualquier tipo de animación de parte del compañero hermana o hermano nunca sabemos que gran diferencia puede hacer y nunca sabemos que vida vamos a salvar con un pequeño con el de mostrar un pequeño sentimiento de nuestra parte respecto al apoyar al movimiento sabemos que es difícil y si lo hemos vivido en el aspecto personal entonces tenganlo por seguro que los hermanos y hermanas viven por experiencia la misma dificultad y eso debería de ser suficiente motivación como para que nos quiéramos apoyar uno al otro con más amor cada vez más fuertes en ese amor que se nos ha demostrado en luz de su majestad basado a la vida ejemplar de cristo quien primero nos amó de tal manera que debemos llamarnos unos a los otros y así sabrán que nosotros somos pueblo escogido y damos gracias a todos Shalom Rastafari